La Asamblea Departamental de Arauca sesionó en el municipio de Saravena con el fin de conocer cómo se encuentra la planta de concentrado que fue construida en años anteriores y que nunca se puso en funcionamiento. Decirle que efectivamente más que extraordinaria fue una sesión descentralizada, de manera ordinaria, pero en el municipio de Saravena, revisando o concluyendo el recorrido que hicimos en esta presidencia por el departamento. Inicialmente lo hicimos en el municipio de Arauquita con el tema de la planta de lácteos, lo hicimos seguidamente en Tame con la planta procesadora de plátano, con la transformación del plátano y concluimos ahorita precisamente con la sesión descentralizada en el municipio de Saravena en la planta procesadora de concentrados. ¿Qué evaluamos? Hay una planta con más de 14 años, esta inversión allí, realmente se desvalijó prácticamente todo el tema de la maquinaria, lo que allí existió, los insumos. Y hoy por hoy tenemos allí unas instalaciones que lo único que nos sacó de manera tranquila, contundente, es la posición que tienen algunas agremiaciones de recibir en las condiciones que está y hacer una inversión de manera privada bajo un modelo de negocio, o sea, estaríamos hablando de una circunstancia mixta, digamos así, una PIP podría ser. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, manifestó que esta planta de concentrados se tiene que dinamizar estratégicamente. Dos cosas fundamentales, dinamizar lo estratégico, que tiene que ver con la puesta en marcha de esta importante planta, o de este importante proyecto, y dos, traer recursos, traer inversión para que se dinamice la economía. De los compromisos puntuales, trabajar estos dos meses, revisando el comodato, revisando el contrato, revisando en qué condiciones y bajo qué figura jurídica, se le entregaría al municipio de Saravena, para que desde la administración municipal y en conjunto con agremiaciones, como lo que allí se expresó, a Zonalca, o quien en su efecto del modelo de negocio, ¿cierto?, efectivamente se ponga en marcha estas instalaciones, que sinceramente, después de 14 años que lleva esta construcción, pues desafortunadamente lo que hay que darle, gracias a Dios, y al equipo social, que en su momento, después de ver que se está dando un proceso de balijarla, se dedicaron a cuidarla, y hoy por hoy tenemos unas instalaciones medianamente servibles, que muy seguramente le podrá responder a las expectativas que tiene el tema de los agricultores allí en el pie de monte. Para el líder político, la planta de concentrados nunca se puso en funcionamiento, se dejó dotada, pero no abrió sus puertas. No, nunca se entregó funcionando, mi querido amigo. Sí se dio toda una instalación, aparentemente se le dio el tema de unos equipos que se suministraron, pero ya nunca funcionó, la preocupación que tenemos precisamente en las demás plantas, que no se hizo un estudio previo con un modelo de negocio claro y una dinámica contundente frente a lo que se quiere. Esto sucedió allí, realmente ya nunca funcionó, pero sí, después de que ya se habían instalado unos equipos, se dedicaron fue a desbalijarla realmente. Como no tenía un doliente puntual y claro, pues se dedicó a eso. La iniciativa es respetable porque lo que se quiere es generar el proceso de agroindustrialización del departamento, y en este gobierno, como usted lo dice, pues por lo menos se proyectó la posibilidad de crear allí toda una dinámica frente al tema del procesamiento de concentrados. La planta de concentrados se tiene que rescatar, lo que le queda para poderla terminar y ponerla en funcionamiento. En este momento lo que se quiere es eso, rescatar ya lo que está, hacia atrás mirar qué se dejó de hacer para no cometer los errores, pero avanzar bajo un modelo de negocio donde está involucrado el gobierno departamental, municipal, pero fundamentalmente estén las organizaciones sociales, los sectores campesinos, y obviamente que entendamos de una vez por todas que bienvenida la inversión privada que se haga, la consecución de recursos, llámese del orden departamental o por qué no del contexto nacional. A eso es lo que se le está apuntando y allí fuimos de primera mano, como lo hemos hecho, revisar qué es lo que tenemos y hacia dónde podemos orientar este proyecto. Por el momento se desconoce qué inversión le hace falta para ponerla en funcionamiento esta planta de concentrado en el municipio de Saravena.